Música De ahí ¿Poqué pareció? ¿Y por qué? Porque se me pegó la gana Me encanta que tus hermanas son bien amorosas, güey Dale, dale, dale Ya no saben ni... ¡Eh! ¡No entres, güey! ¡No entres! Lo masturbas Ya sé ¿Qué pasó? Viene a su hijo Lo masturbas ¿Te imaginas? Güey, aquí era tu... ¡Uh! Nada más pico a lo de eso No sé, yo sé, pero acá en Dubái, güey, son como gatos ¿Vos gustan, no? ¿Eh? Pero si fallas uno ya, mamá ¡Ah! ¡Hazle a Rodrigo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Hijitl! ¡Horado! ¿Quién me disparó? ¡Eso qué te vino! ¿Quién se atreve a dispararme? ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué me disparó? Ahora fue... ¡Oh! ¡Del aire! ¡El de este! ¡Uh! ¡Oh! ¡Te brinco balas, bro! ¡Te brinco balas, bro! ¡Uy, no! ¡Eso no la brincaste, pa! ¡Uy! ¡Otra! ¡Otra! ¡No, hombre! ¡Mira! ¡Puero pecho! ¡Puero pecho con la cabeza! ¡Puero pecho robrego! ¡Puero pecho robrego! ¡Puero pecho! ¡Puero pecho robrego! ¡Quédate quieto, pincho! ¡Ya te vi! ¡Uy! ¡Sí te vi! ¡Ah! ¡Sí te vi! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Te atreves a dispararme! ¡Ahora puedes atravesarme! ¡Ahora puedes atravesarme! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ya sabía! ¡Ja! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Me mueren! ¡Era el último! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Cierto! Y si va No seguirás, eh Por acá, no Sí Ah, no, me voy a salir del mapa ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, wey, qué asco ¿Qué puedo subir a Youtube? Obvio, me voy a quejar con Epic He exigido una indemnidad yo por daño psicológico Espera wey ¿Quién habla? ¿Sus amigo? Oye ¿Es su hermana? Oye Hola Oye Esperalo Esperalo Ok, gracias Si ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien ¿Quién era? Fuis amigo de... Chucho No sé cómo le digan Acá lo llamamos como el Packet No, te lo paso Adiós Uff, 84, papá Me la pelas, tengo un puto arbusto Ay, 84, papá Uff, 42 32 Ah, hombre Ciento, ¿no? Si, si, si Hijo de tu madre No, hombre, que asco Oh, Dios ¡Uff, 42! Oye Mueves ¿Que se deshacer病? Oye Ya sé cómo los temen a los dos dos Si Ya se bajó mi billles, wey ¿Qué te... Creo Me hizo escuchar gente wey, que pedo Este juego te vuelve paranoico wey Yo voy a avanzar wey Hay un bolcholo eh, boloncho para todo ¿Un que wey? Un boloncho Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta de mi cuenta Mata Permítame no Estas viendo que me van a matar wey ¿Majó? ¿Majó a un gran? Un gran, un gran Trata, trata, trata TENGO MIEDO! No creo que me haya visto, güey. Ah, está peleando. La puerta, la puerta, la puerta. Los modales hacen al hombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por dónde está? ¡Corre, perra! ¡Corre! No, güey, ya me cargué. Está tapado. No, no estaba tapado. Buena, buena. Uh, qué buena. Buena, buena. Tiene que rematar a alguno, ¿no? No, dejen sus compas. Se la cambio, güey. Jejeje. No, quédate. Le mordió. Uh. No, se enojo. Carpatos, ten, ten carpatos. Deja de engancharte a mi trasero y... Espera, ¿cuál es el discurso más fuerte que tienen? Pero... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O también usan ese de ese de chinguen a todos ellos. No sé, güey. No, no hablan. No ocupo, no ocupo vocabulario tan corriente, güey. Sí, no, no sé. ¿Cuántos? Lo sé, qué tan creo. ¿De dónde eres? De... Nayarit. ¿Eres de Nayarit? Simón. Todo ese tiempo pensé que eras de la CD MX, güey. Terminé con mi novio que se fue a Nayarit, güey. ¿Y este? No, a lo mejor anduvo con Carpatos, güey. ¿De dónde eres, güey? ¿De dónde me eres? De... Cerca de Tepeche. No, mi novio se fue a un lugar que se llama La Peñita. ¿La Peñita? Ah, Simón. No sé quién era, güey. No sé quién era, güey. No sé quién era, güey. No lo creo, güey. Ya tiene como tres meses otra vez que era. No lo reivas, güey. No lo reivas. Sí, nadie lo reí. Qué traidor. Güey, lástima que ya no hay juego, güey. Y, tómala. Güey, eso le está doliendo hasta a mí, no. Es personal, güey. Ya, sí, ya. Es odio puro, güey. ¿Qué mejor vamos a ver, güey? Este espacio es de ustedes. Gracias por seguirnos mandando sus casas. ¡Ah! Ántale, déjame subir. ¿Te prefieres una zapepos o una fogata? Zapepos, ¿no? Para que tengamos doble poder pro destructivo. Usted me compró una fogata. Uy. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Bueno. ¿Está ahí, ¿no? Espérame, pues, es, 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 es... No. no te voy a aguantar todo no te voy a aguantar no te voy a aguantar no te voy a aguantar